Música Un beso en la igreja ¿Tienes aquí un pasaje? ¿También? ¿Cuándo fuiste y no sabía? Ah, ya dormía, se puede probar. En primera ocasión. Mente pensante, eh. Cuidado que no se roba. ¿Tienes aquí? ¿Tienes aquí? Que es el que se ha ido. Casi, de la otra vez. ¿Tienes aquí? ¿Te ves? ¿Te ves? Gracias. ¡Corte! Chicos, terminamos el rodaje.